Novena al Sagrado Corazón de Jesús Día Sexto Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quisiera haber muerto que haberos ofendido. Propongo firmemente no pecar más, y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración Amantísimo Jesús mío, vos no habéis tenido el menor reparo en darme vuestra sangre y vuestra vida, y yo le he tenido en daros mi pobre y mezquino corazón. Oh Redentor mío, nada puedo por mí mismo, nada tengo que poder daros, sino este pobre corazón. Este os lo doy y os lo consagro, y con él puedo y quiero amaros. Enseñadme el modo de vivir olvidado de mí mismo, y de hacer lo que debo para obtener vuestro santo amor, que me hacéis desear por un efecto de vuestra infinita bondad. En vuestras manos está, generosísimo corazón de Jesús, a ser eternamente vuestro el mío, hasta ahora tan ingrato y privado por su culpa de la dicha de amaros con fervor. Inflamadlo con las ardientes llamas del vuestro. Haced que mi voluntad se conforme con un todo en la vuestra, de modo que ésta sea la única regla de todas mis acciones, pensamientos y deseos. Confío, dulce Jesús mío, que no me negaréis la gracia para cumplir este propósito, de conformarme con la más completa abnegación a lo que de mí dispusieres. Y vos, Virgen sin mansilla, que no visteis otra voluntad que la de Jesús, haced que nada desee en este mundo, sino lo que quiera vuestro Hijo, para poder cumplir después con vos tu voluntad en el cielo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Divino corazón de Jesús, sea tal mi felicidad, que os ame más y más hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Divino corazón de Jesús, sea tal mi gozo, que os ame más y más hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Divino corazón de Jesús, sea tal mi alegría, que os ame más y más hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Petición para todos los días Os rogamos, Señor, por el triunfo de la Santa Iglesia, por los prelados de ella, por la exaltación de la fe católica, extirpación de las herejías, paz y concordia entre los príncipes cristianos, conversión de los fieles, herejes y demás pecadores, por los moribundos y caminantes, por las benditas ánimas del purgatorio y demás piadosos fines de nuestra Santa Madre Iglesia. En este momento, coloque sus intenciones. Venid, Dios mío, en mi auxilio. Apresuraros, Señor, a socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el sagrado corazón de Jesús. Amén. Oración final para todos los días Padre eterno, Dios altísimo, desde vuestro excelso trono de majestad y de misericordia, dignaos echar una tierna mirada a la sacrosanta víctima que os ofrece vuestro santísimo Hijo, Pontífice y Señor nuestro, Jesucristo, por los pecados de nosotros, sus hermanos, a fin de aplacar vuestro justo enojo, provocado por el exceso de nuestra malicia, y de borrar la muchedumbre de nuestras iniquidades. La voz de la sangre de nuestro hermano Jesús, derramada por nosotros, clama a vos desde el santuario de su corazón, inmolado por nuestro amor. Oíd, Señor, sus clamores, aplacad vuestro justo enojo, trocad vuestra severa justicia, en dulce y tierna compasión de nosotros. Ya que invocamos vuestro santo nombre, por mediación del sagrado corazón de Jesús, otorgadnos la gracia que os pedimos, y derramad sobre nosotros y sobre vuestro pueblo, los tesoros de vuestra infinita misericordia. Amén. Oración Oh Jesús, Señor nuestro, que por un nuevo beneficio de vuestra gracia, os habéis dignado manifestar a vuestra iglesia, las inefables riquezas de vuestro corazón, haced que agradecidos, paguemos a este sacratísimo corazón, amor por amor, y reparemos con dignos obsequios, a los ultrajes que recibe de los hombres ingratos. Amén. Amén.